¡Eh! ¿Cómo cae mi muñeco, tío? ¡Que cae sentao! ¡Que mierda es esta, tío! ¡Mira! ¡Si! ¡Mira! ¡Mira el directo, tío! ¡Wuaaa! ¡Wuaaa! ¡Que es esto, tío! ¿Cómo que cae sentao? ¡Te lo juro! Ahora hago un clip ¡Eh! ¡Que! ¡Pero que mierda es esta, tío! ¡Mira! ¡Dios, tío! ¡Que bugueada! ¡Mira! Te he quitado la casa... Pliskin... ¡En la roca, en la roca! ¡En la roca! ¡Avanzo! ¡Avanzo! ¡Buena! ¡No tiene gente! ¡Otro aquí, tirado! ¡La squad caída! ¡Nos quedan los de atrás! ¡Nos quedan las casas! Fuera Viene otro Está pillado el loot Muertos El problema es que no le llevamos peña Tira uno, ¿eh? Debo ir Tira uno, ¿eh? ¡Muertos! ¡Muertos! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Muertos! Jodete, hijo de puta Joder, me llaman ahora de nuevo Joder, manco, como es Ahora te da tiempo Joder, que se tira y si no no me da tiempo Joder, buenísimo Joder, que es falso, porque no le da las balas Tío, ¿estas viendo mi pantalla, Salami? Mira Ahora lo has dado, gilip Ah, vale, que había una puta columna Que hiciste ayer, Slanky, al final Eh, que me he quedado aquí con un pibe atascao Que no, caigo Atacao Júrale, júrale, acá ya Júrale, júrale Viene por la izquierda Guardos Vale, pero tío ¡Eh, detrás! ¡Qué rata, tío! ¡Eh! ¡Qué malo el pibe! ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo veo, tíos! ¡Vamos! ¡No! De arriba ¡Eh, tío! Al suelo uno Chavales Queda uno Reventado Buena Eso se deja a ti, ¿eh? ¡Les veo! Lleva tirito Al suelo Hay que bajar, ¿eh? Uno al suelo Se mueve Se mueve Va a remantarle Muertos Muerto Uno al suelo Hay otro, ¿eh? Salame, hay otro Al suelo Muerto, muerto, muerto ¡Qué, chupo! ¡Pero, tío! Tío, pero igual hay que cruzar, ¿eh? No sé, tío ¡Uh! Lo he dejado fuera ¡Me he comporte! Solo he visto un coche, ¿eh? Sí ¡Oh! ¡Ju! 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 Espera, espera, espera Que le hago una cosa ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Tiro a la cabra! ¡Wole, chavales! ¡Pollazo!